Estamos ya en el estudio que tiene Blues 100.7, la verdad que recibir bandas es un placer y cuando son bandas amigas que son músicas que nos gustan, que escuchamos en casa, el placer es doble. Así que estamos con Abril Sonsa. Hola Abril, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bueno, un gustazo, muchas gracias, el placer es mío estar acá compartiendo y además siempre en una circunstancia especial que es con un nuevo disco, que es lo que más me gusta hacer, así que nada, feliz por la invitación, gracias. Bueno, igualmente. El motor que te mueve es la música, bueno, de chico, después seguiste creciendo y ¿por dónde te encuentra hoy la escena musical? Como que transitaste un montón de lugares, un montón de proyectos y yo creo que te veo ahora como estable, como en un momento de que dijiste, bueno, encontré mi lugar, ¿este es tu lugar, lo que siempre buscaste? Estás diciendo que me aburguese. No, 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 que encontraste tu lugar. No, que creció un poco. Que te la pegaste contra la pared 40 veces y dijiste, es por acá. Bueno, que sabés que un poco viste que generalmente, y yo creo en el mundo del rock, no sé ya qué es el mundo del rock, ¿no? Pero la palabra madurar está como mal vista y para mí está bueno. Yo creo que sí, creo que hay cierta maduración. Siempre fui una persona muy inquieta. Este es mi segundo disco solista y en el primero hay una letra que dice solo la inquietud te salva, ¿no? Para mí eso fue un poco como mi DNI. Soy una persona inquieta, contradictoria, plural. Entonces siempre estoy como cambiando, pero creo que sí, creo que encontré un lugar y sobre todo en esta etapa solista que es muy, tiene una dinámica muy loca, ¿no? Porque por un lado todo depende de vos y las canciones y además este es un disco que fue muy particular para mí porque hice el Prince con la diferencia, pero grabé todo, grabé la bata, lo bajo, las violas, los pianos, o sea vos invitados, o sea tocan unas guitarras invitados, pero grabé todo y fue loco, ¿no? Porque es un proceso muy solitario, por eso digo estoy feliz de estar acá porque el disco tiene una semana y por fin, ¿viste? A veces uno está encerrado en esa fucking cueva y cuando salís decís, bueno, valió la pena, ¿no? Y además ahora el momento de salir a la calle porque antes cuando grabás un disco con una banda, uno te puede dar su opinión, el violero, el bajista, el batero, los coros, pero acá es como una cosa casi personal, entonces mostrarlo ahora tiene por ahí como una doble mirada porque era algo que hiciste casi solo en una cueva y ahora presentarlo al mundo, supongo que la ansiedad debe ser doble. Sí, sí, sí. No, y además es un proceso así traumático porque te levantás un día y decís, wow, yo soy John Lennon, y al otro día decís, la puta madre, es una porquería lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces nunca sabés, a mí me pasó algo lindo también que, digamos, yo soy una persona muy hogareña en el sentido no estricto de la palabra, pero era como mi esposa, un poco fue como medio el oído, ella no toca ningún instrumento, entonces era, che, esto es una mierda, ¿viste? Como cuando me iba, a mí iba muy lejos, me ponía muy experimental, decía, esto es una mierda, no había. Entonces eso también me ayudó y después obviamente estuvo el proceso, el disco del produjo Palo Romero de Árbol, estuvo ese proceso ya de mandar las canciones a él y soltar y decir, bueno, que elija, lo que elija para mí va a estar bien, ¿no? Ah, perdón, ¿cuándo decidís parar, digamos? Bueno, está, está listo el disco, además trabajando solo, digo, podrías haber estado para siempre grabando el disco. Bueno, de hecho a mí me pasó el disco y todo, ¿no? Yo para este disco hice, de los 10 temas hice 10 videos, 10 videos que de alguna forma se entrelazan como si fuese un medio metraje, una historia que se relaciona con las letras y también escribo unos textos basados en las canciones, ¿no? Y me pasa eso, o sea, de hecho todavía no termino de editarlos porque es como las canciones, yo en un momento, como decía Borges, ¿no? O sea, cuando lo editás es cuando lo terminás, si no es un eterno borrador y quizá, como decía antes, esa función para mí de, soy un buen producido, o sea, me gusta un productor porque me frena en ese momento, decir, bueno, ya está, viste, este tema llegó a su fin, ¿no? ¿Esto de los 10 videos tiene que ver con que la gente, los discos, a lo mejor ya le resultan algo ajeno y YouTube y cosas u otro tipo de plataformas le resultan más normales que escuchar o sentarse a escuchar un disco o porque querías? No, bueno, creo que es una mezcla de las dos cosas y a ustedes los de pasar también porque quizá somos generacionalmente parecidos, como cambió mucho eso, viste, un disco, sacar un disco es que alguien escuche tres canciones, hicimos algo que estuvo interesante que fue sacar el Liz Comparte por tres temas, tres temas y después salió Liz Contero hace una semana, físico y digital. Y la cosa fue que la compañía, yo estoy con Sony Music, una compañía que me siento muy cómodo y un equipo de trabajo de gente joven y entonces empezamos a hacer unos videos lyrics. Yo no sé lo que es el video lyrics, viste, había algo que no termino de entender, no termino de interesarme como espectador de la música, ¿no? Yo digo, che, no puedo hacerlos yo, los lyrics, dale, apríle, hacelos. Che, en vez de escribir el libro y no puede ser como una historia, dale, hacelo. Entonces terminó siendo como un poco, el disco tiene las imágenes complementarias que son estos 10 videos y los textos complementarios que espero que en algún momento les lleguen porque los hicimos en momento solamente para la prensa que es como un librito donde tienen textos que están basados en las canciones. Es una cosa medio deforme, pero que cuando me dan rienda suelta, como me dio la compañía, para mí, yo voy, viste. Creo que en esto que decís, primero preguntarte a vos en particular si sos de sentarte todavía a poner un disco y escucharlo completo, porque me parece que en eso el músico se debe sentir muy representado y vos decías esto de es generacional. Pero en lo generacional también está, me parece, aplicarle algo distinto, hacer un disco con algo distinto, algo que te puede identificar a vos en particular. Bueno, ¿tengo que dar la respuesta diplomática o la verdad? La verdad, la verdad. La verdad que no, no escucho más discos enteros. O sea, me pasa, pero también un poco porque, como vos decís, yo amo la música, amo el arte en general, ¿no? Y tener la posibilidad de tener toda la música ahí disponible, yo uso Spotify, entonces estoy escuchando un disco de National, ¿no? Y este tema me hace acordar de una cosa y ya quiero poner el otro. Y como que es un poco esa ansiedad de, que me parece que todos escuchamos música así o listas de reproducciones que uno se va armando. Creo que en ese sentido cambió y a mí me interesa. O sea, creo que no soy de, de hecho cuando la compañía me propuso sacar el disco por partes, tenía miedo de mi respuesta. O sea, no, yo quiero la obra conceptual, como encerrarme en esa y para mí lo valioso es lo que, claro, no soy un tipo egoico en ese sentido. Soy un ególatra, como un artista utiliza esa herramienta, pero no es que quiero que las cosas sean como, yo les digo, sino que un poco también me dejo llevar, ¿no? Hay una canción que llama tal vez que dice, hay que soltarse como un río, ¿no? Es un poco como esa materia. ¿Qué les parece soltarnos como un río y que arranque la música? Porque después seguimos charlando con Abril, que, bueno, trajo su disco físico. Bueno, vamos a hablar de todo, esta etapa sí que es como parece una ficha arrancada en la calle Niseto Vega. Vamos a hablar de todo eso después, pero, ¿con qué vamos a arrancar? ¿Qué nos van a cantar? Es hora que fue el primer single del disco, en una versión, porque el disco también, como te digo, como lo grabé todo yo, las versiones que hacemos también son deformes y acordes, así que le hicimos acorde a gente sexy. Excelente. BlueFM.com.ar, en vivo, esto por streaming, Joe, como siempre, ¿no? Sí, como siempre por streaming tienen las camaritas para verlo, están las camaritas, chicos, para que sonrían, para que la gente vea, están re-lookeados, se vinieron preparados para las cámaras. Sí, ahora con las cámaras, ¿viste? Menos mal que me rapé, porque... Ah, está muy bien, ¿eh? No, él se mandó un hopo, eso todo, desde París. Bueno, vamos. Ahora arrancamos. Es hora de dejar de hablar, mirémonos despacio. Es hora de dejarlo así, juntemos nuestros cuerpos. Es hora de crear, decir que sí, lo demás, que se funda con el tiempo. Es hora de dejar atrás, sobrevivir la soledad. Te cantó por un sueño. ¡Uh! 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 Alguna vez alguien me dejó palabras incompletas Lo haré por vos Seguiré Esa meta imposible En sola Decrear Decir que sí Y lo demás Y lo demás Que se funda con el tiempo Es hora de dejar atrás Sobrevivir la soledad Dejar todo por un sueño Cuando se crucen los caminos Cuando se crucen los caminos Y tú cansada de esperar Quiero encontrar tus labios Hoy te prometo Hoy te prometo ir a la luna Hoy te prometo un gran jardín No importa si después No importa si después No importa si después No importa si después ¿Qué se funda con el tiempo? Es hora de Dejar atrás Sobrevivir la soledad Dejar todo por Dejar todo por ti ¡Vamos! Impresionante Lo que es la canción Cuando la canción es así Es redondita, es perfecta Muy linda canción Y se nota esto que hablamos de la madurez Hay como una madurez Pero madurez bien entendida Esa madurez de Cardona jugando en boca ahora De saber parar, mirar y distribuir Hay un detalle que no menor Y que también uno lo ve a lo largo de la carrera De artistas y cantores que uno admira Es que quizá la diferencia en los últimos discos que hice Fue que empecé a bajar la tonalidad de las canciones El lugar donde me quedaba cómodo Hay canciones de cuentos que son Allá arriba, un rascacielos Unos agudos que después en vivo y en las giras Y hay que cantarlos y era imposible Entonces también como me ayudó a empezar a sentirme cómoda con la voz Y eso también dice, ah, wow, viste La voz estaba en un lugar Y eso como diferencia de quizá otros discos Donde quería irme para arriba Ahora Abril, hace un ratito mencionabas esto De que te ponías a escuchar música Y que ibas cambiando Que desde Spotify podías ir rotando Digo, hoy qué te interesa o hacia qué lado vas Si tenés que ponerte vos a escuchar Es que soy una persona muy, como decía antes, contradictoria Y creo que voy siguiendo un poco los estados de ánimo de mi día a día Y de repente de Armundo Rivero y Goyeneche Paso a The National Y quizá a mí me gusta mucho el jazz Y estoy una semana con eso Y después a mí me pasó Hizo una lista de reproducción Que si alguno la quiere seguir Que está ahí en mi perfil de Profile, perfil de Spotify Que es un poco lo que me inspiró en este disco Y de repente de cosas de The Weeknd Y de repente de cosas de, no sé Muy variadas, ¿no? Hay un tema de Voy a contar una infidencia Pero después el tema no tiene nada que ver Que es un tema que vamos a tocar algo que se llama El Deseo Que hay un tema de Adel Que se llama Send My Love Es un temazo tremendo Y la mina se canta todo Y me gustaba esa cosa del luit Medio electrónico Esos bambos con la guitarrita Entonces como lo inspiré en ese tema Y después se armó, ¿no? Obviamente uno, como decía Borges La copia es un placer y es un deber también Me va robando y después sale otra cosa Así que no tengo como Escucho como de todo Creo que como escuchamos todos Viste que ya no existe el ligerio Ahí estamos escuchando Suena de fondo Adel el tema ese, sí No tiene buena Esta cosa del beat, ¿no? No tiene buena voz igual, ¿viste? ¿Qué te gustaba esta cosa? Bueno, ¿a vos siempre te gustó esta cosa de la bata así media? Total, total, sí, sí Sincopada, como rara Sí, sí Y bueno, es que el disco, por ejemplo Fue una cosa muy loca Porque yo volví a grabar baterías Después de casi 20 años Porque no grababa Y yo tenía un estilo Ahora me van a requemar No, me quemé yo solo Igual no pasa nada No pasa nada La música, qué sé yo Se robó la canción Sí, ¿te diste cuenta? Ojalá, ojalá Ojalá está a la altura del plagio Adel indignada Twitter hoy, ¿no? No, Adel, queréme Y... No, nada Y me pasó Yo era muy palero Tocando la batería Muy fuerte Y de repente no encajaban este disco Que es como más soft, ¿viste? Y tuve que recondicionar de esa manera Y después Todas las baterías Las doblamos Con cosas electrónicas Grabé todos los bajos Pero después los doblamos Con un Juno, un Roland Que es un sinte medio viejo Entonces como una que es Medio con la fusión Que... Lo que pasa ahora en la música Yo no sé qué va a pasar El otro día Venía, no sé, esa noticia Y si es verdad la canción Un programa que hizo Una canción de los Beatles Un software que le descargaron Toda la obra a los Beatles Y te arma una letra Y un tema de estilo de los Beatles ¿Y cómo salió? Está re bueno Ah, ¿sí? Sí, no es un hit de los Beatles Pero es un tema de los Beatles Increíble O sea que Me imagino que lo que estoy tratando Es ser el primero En comprarme ese software Porque ya La próxima nota va a ser eso Claro Bueno, está bueno Es como... El deseo, decías El deseo El deseo Bueno Tiene que ver Tiene que ver Pero viste eso de Oscar Wall Que decía Lo que importa es el arte Y no el artista Así que acá es lo mismo Ya los artistas Que desaparecerán No sé Pero a mí lo que me gusta En el recorrido tuyo Y de la música en general Es como la canción sobrevive Esto que decías antes Como la canción Es la que nos va a trascender a todos O sea, nosotros no vamos a estar más acá Y estas canciones Por ahí no en formato físico Por ahí no en un disco Pero van a estar Como la canción Y también vos seguís haciendo canciones No es que te quedaste, no sé Como que son canciones Hay formato canción Hay estribillo Hay melodía Hay como una historia Y creo que eso sí lo mantenés vivo Como que no te corres de ahí Bueno, es que a mí me sucede siempre Lo mismo a la hora de hacer un disco Cuando lo estoy haciendo Y componiendo Quizá en la parte más personal Es una cosa que uno hace Con cierto placer Masturbatorio, ¿no? Pero después Cuando yo hago un disco Realmente lo hago para los demás Entonces Creo que como vos decís La canción es finalmente Lo que termina Lo que a mí me termina encantando En la escena de las bandas ¿No? Y me encanta Yo me encanta escuchar radio Pero quizá Me quedo con Ok Computer Que es más cancionero ¿No? Entonces como Trato de ofrecer eso también Que a mí me gusta Y es Es lo que me sale también No es que Viste No es que lo que quise hacer Es lo que me sale de hacer Y ya No hay otra Bueno, aprovechemos Que es lo que te sale de hacer Para seguir Escuchando y disfrutando De las canciones de Abril Sosa Bueno, dedicado a Adel Dedicado a Adel A mí me gusta más la de Abril Pero bueno No quiero quilombo con Adel No, por las dudas Desperté Colgado de tus ojos Quiero volverte a decir Adiós Recuerdo más Más de lo que quisiera Todo de acuerdo después Se va Sentir las huellas Y volver Y para mí Tú te quedas igual Te quedas igual Y no puedo perderlo Y como un vil Un asesino Despertar En medio del deseo Y para mí Tú te quedas igual Te quedas igual Y no puedo dejarlo Y como un vil Un asesino Escapar En medio del deseo No quiero más Después de tanto tiempo Comprendo que la lucidez No es estar Despertar En medio del deseo Y para mí Tú te quedas igual Te quedas igual Y no puedo dejarlo Y como un vil Un asesino Escapar En medio del deseo Me duele Me duele En medio del deseo Me duele Mi pie Mi pie Deseo Deseo Y para mí Tú te quedas igual Por favor Te quedas igual Y no puedo dejarlo Y como un vil Un asesino Escapar En medio del deseo Me duele Que para mí Tú te quedas igual Te quedas igual Y no puedo perderlo Y como un vil Un asesino Escapar En medio del deseo Y para mí tú te quedas igual, te quedas igual y no puedo perderlo Y como un piro necesito despertar en medio del deseo En medio del deseo Pero no, me encanta como hay unos arreglitos, unos arpegios Que se nota que está ensayada, que está buscada Y ahí yo te escuché cantar y creo que tiene que ver con lo que hablamos de la madurez Como que encontraste la forma de ser salvaje en un formato acústico Que eso me parece que está buenísimo Porque mantenés el rock y esa cosa medio salvaje en la letra En la forma de cantar, en todo Es que, bueno, venía una entrevista hace un tiempo de Camarón de la Isla Que a mí me gusta mucho, me gusta mucho el flamenco Y el Chabón decía No me acuerdo, es un disco que saca Camarón que es muy raro Medio experimentado, medio yacero, muy deforme Y el mundo de los gitanos re bardianos El Chabón dijo, yo tengo el flamenco en la sangre No importa lo que haga Siempre va a estar ahí Y a mí me pasa un poco con el rock En el sentido que nosotros le damos al rock No el rock, viste Papo lo amo, pero esa cosa, viste Del rock papo no Sino como esa esencia un poco salvaje Y explosiva que vive en mí Y no importa, dar una viola o lo que haga Está, está ahí, vibra, ¿no? Vibra Bueno, me encanta Leo ¿Quién te tiene que creer? Porque el disco es canciones para que me crea El disco, bueno, como contaba Fue un disco de un proceso de un año y pico, ¿no? Entre el que lo compuse, qué sé yo Yo me armé como una especie de home studio en el cuarto de mi hijo Le tomé ahí un sector del cuarto Y soy una persona más bien Es raro, soy una persona extrovertida en mi accionar social con las personas Pero mi estilo de vida es más bien como un misántropo, ¿no? Me gusta mucho estar en mi casa y hacer cosas Y no sé, y estar leyendo, qué sé yo Y fue un disco que hice todo en mi casa Y las únicas personas que estaban dando vueltas eran mi hijo y mi esposa Entonces, como toda relación humana Un poco el disco está basado en esa relación que yo tengo con mi esposa Que es hermosa y que es profunda de amor Pero también es la incomunicación de los amantes, ¿no? Que está todo el tiempo Entonces el disco, cada canción oscila entre eso Entre días que son de esplendor y que está todo bien Decís que hermoso que es amar y salir y abrazarse al vecino Y días que querés matar a todo el mundo Y viste y no, y estás de los pelos Entonces un poco fue como esa historia de canciones Para que me crea ella, ¿no? O él, no importa, el amante, el otro Ese puente difícil de cruzar a veces Que son las relaciones y que está alucinante por otro lado Increíble, bueno, pará, sigamos con más música Y no quiero que quede nada afuera Quiero que toquemos todo lo que tenía pensado tocar ¿Con qué seguimos ahora? ¿Qué nos van a regalar? Vamos a hacer un cover de una banda argentina Que está muy buena, que se llama Soda Stereo Ah, nos andan bien, ¿eh? Escúchenla, todos los chicos jóvenes Nos abonaron, ¿no? Para mí Gustavo es como una especie de todo Soy ateo, pero creo en Gustavo Buena remera, soy ateo, pero creo en Gustavo Y nada, así que bueno, es una canción que venimos tocando Incluso con los cuentos Sí, siempre te gustó Siempre estuviste ahí a Gustavo cerca Sí, presente, así que incluso tocando la bat y todo, ¿no? Es una... Influyó mucho, influyó todo lo que hice en mi vida Así que vamos con Zona de Promesas Zona de Promesas Abril Sosa en Gente Sexy en Blue Lo están viendo por streaming Lo están viendo en bluefm.com.ar Ahí estamos en vivo Abril Sosa, Zona de Promesas Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla No está mal sumergirme otra vez Y temer que el río sangre y calme Al contarle mis pregarias Tardes llegar Y al final Al final Ay, recompensa Mamá sabe bien Pequeña princesa Cuando regresé Todo quemabas No está mal No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucear En silencio Tardes llegar Y al final Al final Ay, recompensa Tardes llegar Tardes llegar Y al final Al final Hay recompensa En la zona En la zona De promesa En la zona De promesa Bueno, no fue una zona De promesa Viniste y cumpliste Estuvo increíble Un aplauso tremendo Para el estudio este de Blue Que se escucha increíble Me quiero quedar a vivir acá No, no sabés cómo se escuchó Ya estamos recibiendo mensajes Por redes sociales Se escuchó increíble Obviamente Ustedes dos ayudan ¿No? Están tocando algo Pero increíble cómo sonó Primero de septiembre En La Trastienda Presentás este material Y realmente esta canción Y muchas cosas más Primero de septiembre Como decís La Trastienda Presento canciones Para que me crea Mi nuevo disco Va a haber Ah, pará Tengo Dos pares de entradas Para regalar Y dos discos Ah, excelente Muy bien Me olvidé Me mataban Acá está bien Vicky Son dos pares de entradas Y dos discos Va por Twitter Vicky dice Tres discos Tres discos Perfecto Tres discos Perfecto Bueno, va por Twitter Entonces ponemos en Twitter Abril En Gente Sexy Y a los que escriban Lo más lindo Lo más sutil Esos van a ser los ganadores Qué lindo Entradas para el primero de septiembre En La Trastienda Un lugar Que aparte ya Esos camarines Los conocés de memoria Puedes ir a ciegas O no Sí, mal Y además suena Vos sabés que En La Trastienda Nosotros con Cato Tocando en cemento Y qué sé yo Y en un momento Hicimos Cuento de Capital Que era un disco más raro Más pop Y el manager En ese momento Fausto dice Loco Basta de cemento Viste Y fue a convencer La Trastienda Era un lugar más de jazz De otro palo Y fuimos la primera banda De rock que tocó ahí Tenían miedo Viste Pero así que sí Es un lugar que quiero mucho Que suena de puta madre Y es un placer enorme Voy a estar tocando ahí Y a partir de Del primero arranca la gira Por el interior Córdoba, Rosario, Mar del Plata Ahí en las redes Viste que era fácil enterarse Vamos a estar anunciando todo Y nada Feliz de esta De esta nueva etapa Chequeen ahí Que vamos a estar girando Abril Sosa Chequeenlo en redes sociales Tenemos entradas Tenemos discos Abril en Gente Sexy Con ese hashtag en Twitter Sorteamos entradas Para el primero de septiembre En La Trastienda Y del disco que está Buenísimo Y es muy muy Es un gran regalo Bueno Estaremos ahí Primero de septiembre El viernes Nos vemos en La Trastienda Y a rockear De esta manera Adulta, madura Pero siempre con el espíritu joven Muchas gracias Un placer enorme Gracias por la invitación Y los espero Enseguida A Tres Empanadas Sí, Leo Le agradecemos a todos Los que colaboraron Aquí Lo hacen siempre A Sergio Bazaniga Que está del otro lado A Seba Levy A Juan Cardoso A Rubén Maulleri A Nati Grego A todos los que trabajaron Como siempre Que hacemos un show Este show espectacular Espectacular La verdad que sonó increíble Los felicito Fue espectacular Nos vemos el primero de septiembre Con Abril Sosa En La Trastienda Y a ustedes Los vemos en instantes ¿Con qué calor? Con Tres Empanadas Por supuesto You have no Lea En La Trastienda En La Trastienda En La Trastienda